Lo que pasó ayer en Argentina, lo decíamos antes de irnos a la pausa, pues ayer Argentina nuevamente se citó con las urnas, fue el balotage después de la primera vuelta en la que había resultado ganador el señor Massa, ¿no es cierto? Y para muchos de manera insospechada, inesperada, inopinada, pues ayer dio el batacazo el señor Milley. Ese es el resultado que se ha registrado. Vamos a compartir unos cuadros con ustedes para mostrarles cómo fue el comportamiento de la primera vuelta, el de ayer, ¿no es cierto? Para ir recordando un poquito qué fue lo que sucedió y de qué forma fue evolucionando finalmente la votación de las y los ciudadanos en Argentina. Vamos al primer cuadro entonces, este que ustedes tienen en pantalla, donde tenemos los resultados de la primera vuelta. Así es. Es la primera vuelta en Argentina, ¿no es cierto? Estos son datos oficiales, donde reiteramos el candidato de Unión por la Patria, que es el candidato oficialista, que es el señor Sergio Massa, logró 36,68% de la votación, que fue también un momento de sorpresa. Recordarás, Diego, recordarán amigos, se esperaba que gane Milley en la primera vuelta. Sí, se esperaba que, claro, porque recordemos que en las PASO, las primarias, el ganador había sido Javier Milley. Entonces, se esperaba que ese resultado se repita en la primera vuelta. Finalmente, diríamos, dio vuelta Sergio Massa, estuvo a tan solo 3.32% de poder ganar en la primera vuelta. Efectivamente. Esto daba la sensación de que, de pronto, sumando algunos votos del radicalismo, los votos de la izquierda, ¿no es cierto?, que sumaron casi el 3%, se podía, de alguna manera, acercarse a un poquito más del 50%. Esa es la situación. Vamos a completar la información. 29,98%, esa fue la votación que obtuvo el señor Milley en la primera vuelta, poquito menos de 30%. La señora Patricia Bullrich, que terminó tercera, con 23,83%. Schiaretti, que había hecho 6,78%, y la señora Beckman, con 2,7%. Muchos hicieron esa noche, recuerdo, un cálculo simplón, ¿no es cierto?, sencillo, de decir, bueno, esto está clarísimo. Vamos a suponer que la señora Beckman, ese 2,7, 3%, se va directamente para Massa, va a mandar por el 40%. Una parte de la votación, sobre todo los radicales, digamos, supuestamente, iban a sumarse también al señor Massa. Y de ese modo, entre una cosa y la otra, Massa podía ganar casi, casi tranquilos. Decían algunos. Otros decían, no, no es así. Lo que va a pasar es que 29,9% más 23,8%, ¿no es cierto?, va a dar la votación que necesita el señor Milley para ser el presidente. Y fue más o menos eso lo que pasó en última instancia. De hecho, se había especulado, el viernes se hablaba mucho, incluso, de que Horacio Rodríguez Larreta, que recordemos fue el que le disputó la candidatura o la precandidatura a Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, podría integrar un eventual gabinete de Sergio Massa. Entonces, se hablaba que había como un acuerdo ahí entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, la matemática jugó, diríamos, y ahora haciendo sumas, prácticamente todo el voto de Juntos por el Cambio aparentemente se fue hacia la libertad de avanza. Veamos, por favor, el cuadro de lo que pasó ayer en el balotage, en la definición cabeza a cabeza entre el señor Sergio Massa. No, el otro cuadro, por favor, el cuadro donde está el resultado. El resultado total. Los resultados totales, ¿verdad? A ver si lo tenemos para mostrarlo. Ahí está. Esto fue lo que pasó ayer. Finalmente, el señor Milley terminó ganando con 55,7%. Se moverá un poquitito, quizás unas décimas, porque esto es al 99,4% aproximadamente del escrutinio. Se va a mover ligeramente, pero diríamos que el señor Milley casi, casi se acercó al 56%, mientras Massa se quedó en un 44,2%. Una, diríamos, una paliza. Sí, una diferencia de 3 millones de votos, ¿no? Javier Milley obtuvo 14 millones 345 mil votos y Sergio Massa 11 millones 384 mil votos. En términos porcentuales, 12 puntos. Sí, y Javier Milley con este resultado se convierte en el presidente más votado en la República Argentina en los últimos 40 años, porque recordemos ayer también, se recordaban los 40 años justamente de recuperación de la democracia en la República Argentina. Habían preparado un cuadrito donde se pueden ver los dos justamente para hacer el comparativo y después terminar con sumas y restas. A ver si lo tienen, sí, podemos ponerlo en pantalla. Ahí lo tenemos, justamente. Ahí vean ustedes, la situación entonces es que ese 55,7% de ayer de Milley es evidentemente producto de la sumatoria entre ese 29,98 que va a lograr ver en primera vuelta, más 23. ¿Cuánto te da? 29 más 23, 52. 54. 52. Sí, 52. 52 más las décimas, estamos hablando de que también parte de repente de los votos de Schiaretti migraron hacia Javier Milley, que recordemos un Schiaretti que no dio su apoyo a Massa y hoy leíamos que el acompañante de fórmula de Schiaretti, que era Florencio Randazzo, estaría formando parte del equipo de Javier Milley. Eso hoy mostraba el periódico Página 12. Entonces, ahí hay un peronismo, no kirchnerista, diríamos, que se estaría acoplando al proyecto de Javier Milley. Ahora sí vamos al cuadro que teníamos hace un ratito en pantalla, donde se ve el desempeño de las provincias. Y vamos a hacer otra vez el cuadro comparativo, tenemos los dos cuadros acá. A la izquierda de su pantalla ve usted el desempeño de la primera vuelta. ¿Qué pasó en la primera vuelta donde estaban compitiendo Unidos por la Patria, que es la columna, diríamos, de la izquierda de las tres, la del centro, que es la Libertad Avanza, que es la columna de los votos del señor Milley, y juntos por el cambio, que es Patricia Bullrich. Sí, esta es la tercera columna. Vean ustedes, en esa oportunidad, lo que definitivamente arrastró, diríamos, la votación del señor Massa, fue lo que obtuvo en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, donde el 42,88% de la gente lo votó al señor Massa. Recordemos que la provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor población. Correcto. El conurbano bonaerense, la primera y la tercera sección, se convierten en los distritos con más cantidad de personas, que generalmente es donde el peronismo tiene mucha fuerza. ¿Qué había pasado en Córdoba? Fíjense ustedes que fue uno de los distritos que marcó diferencia ayer, muy significativa. Es Córdoba el distrito donde más votación obtuvo el señor Milley. En la primera vuelta, el señor Massa había logrado solamente 13,42% de los votos. Y fíjense ustedes, la libertad avanza 33,54. Estamos en esta columna, 33,54. Y juntos por el cambio, 22,6. Que sumados, dan más o menos el 55. Ahorita vamos a ver la diferencia de lo que pasó ayer en Córdoba. Y van a ver ustedes de qué manera trepó la votación. Es impresionante lo que pasó en Córdoba. Mendoza es otro caso también particular. De aquí sí hay una mejor relación, diríamos. 23,98 para Massa, 42 para el señor Milley y 25 para la señora Bullrich. Aquí suma 67. Que es más o menos lo que pasó en Mendoza. Otro distrito también significativo fue Santa Fe. Donde también se marcó una gran diferencia. Santa Fe que le había dado en la primera vuelta casi 30% al señor Massa. Le había dado 32% a Milley y 26% a Bullrich. Que se juntaron, ¿no es cierto? Y le dieron otro significativo triunfo al señor Milley. Vamos a ver a la derecha, por favor, el otro cuadro. Aquí. Esto es lo que pasó ayer. Y vean, por favor, ustedes lo que sucedió. Primero en Buenos Aires. Donde Massa sí volvió a ratificar su triunfo. Está en la parte superior. 54% fue la votación del señor Massa contra 45 de Milley. Fue, diríamos, el único distrito donde más o menos se mantuvo. Subió ligeramente de 42,88 a 54. No tan ligeramente. Subió unos buenos puntos. ¿Qué pasó con Milley? Milley sumó sus 25. Y fíjate, 24 que había sumado Bullrich. Posiblemente hubiéramos hablado de un 49. Llegó a 45. Sí, ahora, es sorprendente, a mí me llama mucho la atención el voto en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Diríamos, el reducto más importante del PRO, del macrismo. De hecho, el primo de Macri ha salido electo jefe de gobierno. Donde Massa obtuvo un 41.8% versus un 58.2% para Milley. Este dato, vemos, de 32 en la primera vuelta a 41, un crecimiento de 9 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. De Massa. Correcto. Vamos a Córdoba, por favor. Que este fue posiblemente el distrito que terminó sumándole muchísimos votos al señor Milley. Vean ustedes qué pasó en Córdoba. Hablábamos en la primera vuelta de Córdoba que le había dado 13 al señor Massa, que terminó ayer dándole 25. Prácticamente duplicó la votación el señor Massa. Pero lo extraordinario fue el crecimiento que tuvo la votación del señor Milley, que había sumado 33, más los 22 de la señora Bullrich eran 55. Pero ayer, fíjense, ¿a cuánto llegaron en Córdoba? Casi 75, 74,3%. Es el distrito con la votación más alta a favor del señor Milley. Habrá tenido algo que ver ese silencio de Schiaretti, esas negociaciones con Milley. Y es probable, recordemos que Schiaretti salía de ser gobernador justamente de Córdoba y fue candidato a la presidencia por el peronismo, pero el peronismo no kirchnerista, diríamos. De acuerdo. Recuerdo cuando esa noche del triunfo del señor Massa, en su discurso le dijo, llamo a Juan, así le dijo, ¿no? Refiriéndose a Schiaretti, le dijo, lo llamo a Juan a que vote por nosotros. Podemos charlar, hacer algún tipo de acuerdo. Claro, Juan estaba, no sé si a través de su candidato a vicepresidente, el señor Randazzo, o él personalmente, encarando negociaciones más bien con Milley. ¿No? Que parece que es lo que probablemente les dé algún tipo de frutos. Vamos al segundo distrito fuerte que tuvo la votación en este fin de semana. Estamos hablando de, hablábamos de Mendoza. Mendoza. Acá tenemos Mendoza, donde 71,1% de la gente votó por el señor Milley. 71,1% contra 28,9% del señor Massa. ¿Qué pasó aquí respecto de la primera vuelta? Mendoza había sacado 23,98%, casi 24%, creció ligeramente la votación de Massa, pero la que se disparó fue sin duda la votación de Milley, que incluso supera la suma de los votos de Bullrich y del propio Milley. ¿Verdad? Después, otro distrito que habíamos analizado también y que habíamos mencionado es Santa Fe, donde el 62,1% le dijo sí al señor Milley y votó en contra del señor Massa. Aquí está, Santa Fe. Sí, 62,1%. Bueno, ese es un poco el cuadro de situación de lo que pasó ayer. Vamos a ver distrito por distrito. Tenemos otros cuadros, por favor, les pido a los compañeros ya por ciudades para que vean ustedes las diferencias abismales que han habido. Esto que tú mencionabas hace un ratito. Buenos Aires, primera vuelta y segunda vuelta. Fíjate, Massa 42, primera vuelta, Massa 50,8%. Esto es provincia de Buenos Aires. Y fíjate, segunda vuelta, Milley 49% y en primera vuelta, Milley tuvo 25%. Más los 24% de la señora Bullrich son los 49%. ¿Te das cuenta? Ahí, diríamos, es un poco más fácil. Intuimos que los votos de Schiaretti y de Bregman claramente pasaron a Massa, lo que le permitió crecer esos ocho puntos. Vamos, por favor, al siguiente cuadro. Entiendo que es, no sé si tenemos ya Córdoba o es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Ciudad Autónoma. Lo que tú comentabas recién, ¿no? En la primera vuelta, Massa había hecho 32%, terminó haciendo 42%, subió 10 puntos. Y en el caso de Milley, que había hecho 19%, fíjate, aquí sí es el voto macrista, sin duda, el que le ha permitido llegar a 57,3%. Impresionante. Sí, ahí el crecimiento es exponencial y básicamente aquí se podría decir que el triunfo tiene un nombre y apellido. Es Mauricio Macri. Mauricio Macri. Definitivamente, la incidencia de Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros distritos ha permitido lo que ocurrió finalmente ayer. Vamos a la paliza mayor que ha recibido el señor Massa este pasado domingo. Esto es Córdoba, entiendo. Sí, vamos a verlo. Aquí tenemos. Aquí está. Esto es una auténtica paliza. 74 a 25. 74 a 25. Tres veces es la diferencia. Impresionante. Mira que en la primera vuelta Milley había sacado 33. 33. Estamos hablando de una... Córdoba, un distrito que generalmente tiene un corte conservador, antiperonista y que, claro, es una de las ciudades, o bueno, de las provincias más pobladas también de la República Argentina. Está claro que Schiaretti, que había sacado 29%, le transfirió seguramente el mayor caudal de votos al señor Milley, ¿no es cierto?, para hacer ese 74 con el que finalmente se impuso. Y vamos por último, entiendo que Santa Fe, nuestra última gráfica, ¿sí? Vamos a ver qué... Ah, no, miento, Mendoza, que es el segundo distrito donde la paliza fue significativa, 71 a 28 en este caso, ¿no es cierto?, donde estamos viendo que Massa, que había sacado 23, creció apenas 5 puntos y Milley, que había obtenido 42, trepó casi 30 puntos, 25,8, fíjate, Bullrich, ¿no es cierto?, sin duda, el voto de Bullrich fue en gran, gran medida el factor definitivo para que el señor Milley se quede... Sí, señor Milley, digo bien, se quede con la victoria. Y, básicamente, el PRO, a través de sus diputados, va a ser el que le puede garantizar gobernabilidad a Javier Milley, porque recordemos, de 262 diputados y diputadas en la República Argentina, la Libertad Avanza de Milley solamente tiene 38 diputados, es decir, 109 aproximadamente tiene Juntos por el Cambio y la primera fuerza es Unión por la Patria. Correcto, de 257 diputados que tiene la Cámara, 108 son de Unión por la Patria, 37 son del señor Milley, 37 y 19 son de otras fuerzas. Así que la situación, evidentemente, para Milley es muy frágil. Y en el caso de los senadores, son 72 senadores, como saben, Unión por la Patria, el señor Massa tiene 34, Juntos por el Cambio, Bullrich y compañía, tiene 24, y la Libertad Avanza tiene apenas 8, 8 senadores. Va a ser bastante complicada la situación. Bueno, ¿qué es lo que se va a venir en estos próximos días? Hoy ya salió el señor Massa a hacer, el señor Milley, perdón, a hacer algunos anuncios. Por ejemplo, la inminente privatización de YPF, que es la equivalente a YPFB de nuestro país. Aparentemente, Aerolíneas Argentinas se la estarían entregando a los empleados, una figura que francamente nos sorprendió. Ha anunciado ya la privatización de medios de comunicación, por ejemplo, dependientes del Estado, como la televisión, la radio y otros. En fin, una serie de anuncios que además él lo ha dicho, al que molesten las calles, palo y a la bolsa. Esa va a ser la situación. Sí, dijo que no es, anoche en el discurso, justamente las imágenes vemos, decía, no es momento de gradualismo. Necesitamos medidas de shock. Básicamente, la gran crítica desde la derecha hacia Mauricio Macri fue la política gradualista de ir cortando algunos subsidios. Milley dice que no. Y empiezan a desfilar algunos nombres. Por ejemplo, Luis Toto Caputo, que formó parte del gabinete de Mauricio Macri, fue ministro de Hacienda, fue uno de los que firmó el acuerdo para ese préstamo, el más grande en la historia del FMI, que también formaría parte del equipo de colaboradores de Javier Milley. Bien, estaremos atentos, obviamente, a ver cuánto pasa allá. Pero a nosotros nos interesa particularmente la situación de nuestros hermanos, compatriotas bolivianos y bolivianas que radican en la Argentina. Recordarán ustedes, los bolivianos fueron durante muchísimos años prácticamente perseguidos, proscritos por muchos gobiernos en Argentina. Ni qué les cuento, los gobiernos de la dictadura. Pero incluso ya cuando se recuperó la democracia en ese país, lamentablemente los bolivianos no tenían la chance ni siquiera de poder obtener su documentación en regla. Eran unos trámites engorrosos, difíciles, casi imposibles para que la gente pueda finalmente erradicarse. Fueron los Kirchner los que en su primer gobierno precisamente diseñaron este fantástico programa que fue el Patria Grande que permitió que la gente, entre otras cosas, obtenga su documentación. Que es el paso necesario, imprescindible, para poder, por ejemplo, acceder a servicios de salud, de educación, para ser un ciudadano en última instancia. Bien, nos interesa, decíamos, la mirada de los bolivianos, la situación de los bolivianos respecto de este nuevo gobierno que, recordemos, se va a instaurar recién el próximo 10 de diciembre. Van quedando todavía unos días en los cuales se va a hacer la transición. Estamos en comunicación con nuestro querido amigo, compañero periodista, Guillermo Mamani, que es el director del periódico Renacer, que se edita allá en Argentina y está especialmente dirigido a la colectividad boliviana tan numerosa allá en Argentina. Entiendo que Guillermo se encuentra ahora mismo en Neuquén. Hasta allí nos vamos justamente con la tecnología. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. ¿Cuál es tu primera lectura, tu primera impresión de lo que pasó ayer en Argentina? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gringo. Sí, la primera impresión es de sorpresa. De sorpresa porque, si bien uno puede hacer un análisis matemático de las tendencias de los votos de Bullrich hacia Milley y de la performance que podía tener Massa con todo el aparato del Estado, no había una sensación de que hubiera una diferencia tan grande como finalmente fue en el resultado de ayer. Nos parece que fue sorpresa inclusive para los propios ganadores que a la mañana ya estaban dando señales de querer instalar la posibilidad de un fraude si perdían. Entonces, nada, es un, digamos, especialmente para los extranjeros y para los bolivianos en particular y para la gente del interior del país son señales que seguramente decantarán en medidas que no le van a ser beneficiosas. En última instancia, para tratar de que la gente lo entienda, por ahí gente de mayor de 40 años lo puede llegar a entender, qué es lo que significó el gobierno de Menem en Argentina y el gobierno de Macri. Bueno, esto es una continuidad, pero con la posibilidad de hacer lo que no podía hacer, lo que no pudo hacer Macri y lo que no pudo hacer Menem, que Menem instaló lo que es el plan de convertibilidad, lo que es el famoso uno a uno, por lo cual muchos bolivianos vinieron acá temporalmente a hacer, a tratar de generar dinero y después volver a Bolivia, pero bueno, muchos de estos bolivianos se terminaron quedando porque se insertaron en lo que es el aparato productivo, particularmente de Buenos Aires, pero también en Argentina. Las sensaciones son complejas para los bolivianos y para los extranjeros en particular, porque no te olvides gringo que en la última etapa de Macri, porque estamos ante una alianza de Macri y Milley, se cercenaban los derechos de los extranjeros, a tal punto que el gobernador jujeño, que es de Juntos por el Cambio, el mismo espacio de Macri, prácticamente impedía o hacía difícil la atención médica de los bolivianos, o sea, de Jujuy. Y por otro lado, a nivel general, ahora van a estar los servicios privatizados, vos hablaste de privatización, todo lo que se pueda privatizar, él mismo lo dijo, lo va a privatizar. Algo que a la clase media también le perjudica mucho es el tema de la educación. Argentina siempre se caracterizó por tener una educación gratuita y de calidad, de hecho, la Universidad de Buenos Aires es de las 10 mejores universidades de Latinoamérica y es gratuita y es de calidad. Macri dice que con tiempo, pero eso se va a modificar, cortando con una tradición centenaria de la autonomía universitaria. O sea, van a ver, se anticipan muchos cambios. La gran pregunta y el gran interrogante es si los podrá concretar, ¿no? Porque va a haber resistencia. La gente ya también, la gente que no lo votó a Milley también está encaramado, está en una posición bastante distinta a la de Milley. Entonces, hay dos modelos contrapuestos. Si bien son 12 puntos de diferencia, casi 12 puntos de diferencia entre el candidato de la libertad de avanza y el candidato del peronismo, hay toda una serie de beneficios o de derechos logrados que va a ser difícil de sonsacarlos si no es con represión. Y esa represión se anticipa que va a ser dura. Ya se anticipó Milley que aquel que pase por encima de la ley. El problema es quién interpreta la ley, ¿no? Ese es el gran problema y estamos al 10 de diciembre que va a asumir y ya uno puede llegar a anticipar sus medidas, ¿no? Ya habló de YPFB, habló del tema de los ocho ministerios que va a haber, de los 18 que hay ahora. Ya hay una especie de maltrato al presidente, responsabilizarlo, pactar una reunión para hoy y la despactó, o sea que prácticamente dejó de tenerla en cuenta y estamos en ese panorama incierto de qué va a ser mañana porque hoy fue feriado acá en Argentina. No abrieron los mercados pero se espera y se descuenta una disparada del dólar quizá como las que sucedió en las PASO que fue alrededor del 30% en un día, ¿no? Entonces, ese es el panorama gringo. No sé si me estás escuchando o... Sí, te estoy escuchando. Lamentablemente te estoy escuchando porque lo que nos estás contando es francamente dramático, muy difícil y avisó a un futuro bastante, bastante complicado. ¿Tú has entendido por qué la gente ha votado así? ¿Cuál ha sido el factor determinante para que termine ganando de esta manera el señor Milley? Y el factor determinante es una especie de castigo hacia un sector de la política a un sector que ellos denominan la casta dentro del grupo de Milley pero que la sociedad los castiga porque lo ven responsable de esta realidad muy complicada o sea, de inflación últimamente de dos dígitos, ¿no? Y que no olvidemos que el actual hasta hace poco candidato como presidente no se era ministro de Economía y que tampoco pudo poder manejar esa situación de de inflación galopante. Es una suerte de castigo y de creer y de tener una esperanza en un cambio que significa Milley, ¿no? A mí me tocó estar justamente ayer en un asado con bolivianos acá en Neuquén y un poco decían bueno todos los que antecedieron o sea, más a Cristina porque también acá hay una suerte de de una autotrampa porque apenas Milley perdió la primera vuelta el primero que se le acercó fue Macri y Macri significa también esa vieja política en la cual entra en la bolsa el peronismo, ¿no? Entonces la gente quiere creer que esta persona va a cortar con los privilegios que supuestamente tiene la clase política y que de alguna manera se le da una oportunidad porque no tiene ningún tipo de historia pasada o sea, es alguien totalmente nuevo imagínate gringo que hace dos años era un comentarista de televisión que recién comenzaba a hacer su carrera política ni Macri Macri recordemos perdió su primera elección como jefe de gobierno porteño recién la segunda oportunidad que se postuló entró a jefe de gobierno y esperó dos mandatos de ocho años para postularse como presidente yo creo que estamos se puede llegar a invertir el grado de de defraudación con la clase política con el grado de la forma meteórica que que Milley pudo subir a la presidencia en escasos dos años será tan meteórica la caída de Milley porque ya hemos visto aparentemente no le va a resultar nada fácil avanzar en ciertas medidas hoy por ejemplo el propio Clarín digamos que es seguramente de los medios que está más feliz y más eufórico con el triunfo del señor Milley decía por ejemplo que lo que él anuncia de por ejemplo privatizar YPF no es tan sencillo como él cree seguramente se van a ir planteando algunas dificultades que podría llegar a pasar que escenario avisoras recordando que en determinado momento Argentina el año 2001 por ejemplo lo hizo huir al señor Fernando de la Rúa cuando justamente las medidas impopulares que pretendía aplicar no le gustaron a la gente la gente salió a la calle y el señor terminó huyendo en un helicóptero que podría llegar a pasar que avisoras y cuán rápido cuán meteórico puede ser ese deterioro entre lo que le había prometido durante la campaña y lo que finalmente no sé si va a poder concretar ya tocando la guitarra como decimos acá en Bolivia Sí, el escenario es bastante complejo porque está el FMI de por medio fíjate que el FMI ya tuvo conversaciones con Milley antes de que que se terminara que terminara siendo electo algún tipo de acuerdo para darle oxígeno económico va a haber seguramente porque representa los intereses de vos fíjate que los dos países que dijo que va a visitar antes de ser presidente son Estados Unidos e Israel con lo que significa Estados Unidos e Israel en el mapa político internacional y que Lula ya dijo que no va a estar presente en la función de Milley y que sí lo va a estar Bolsonaro o sea que son todas señales China va a dejar de prestarle lo que le prometió a Massa de un swap de miles de millones de dólares para poder pagarle al FMI que hay unos vencimientos prontamente el tema se dirime en lo económico vos fíjate lo que pasó con Macri cuando perdió las elecciones ante el actual presidente Fernández el FMI desembolsó un préstamo histórico que nunca le hizo a ningún otro país y se lo dio a Macri y se le dio justamente para que pudiera ganar las elecciones cosa que no pasó y que pasó a ser algo con lo que con lo que Argentina tiene que lidiar de acá y a próximos mandatos que es una deuda externa que lo tiene atado totalmente al país y a su política económica en ese sentido la política económica es la autonomía de cada país y de alguna manera esto está totalmente condicionado el tema de la gobernabilidad que puede haber con los diputados y senadores la asamblea legislativa inclusive un juez de la corte suprema le dijo directamente que no tiene la menor idea cómo funcionan las instituciones del estado en una crítica velada a mi ley hay una gran incógnita de cómo va a ser estos primeros meses de mi ley porque el candidato masa inclusive el que ahora fue candidato del peronismo fue el que posibilitó varias de las medidas de Macri cuando Macri era gobierno y mi ley ya invitó a todo a cualquier persona que se quiera sumar al proyecto a ser bienvenido a su espacio político evidentemente hay una una especie de invitar a cualquiera que pueda entrar para efectivamente conseguir esos votos que hasta ahora no estaría pudiendo llegar para imponer estas medidas que anuncia estamos con Guillermo Mamani director del periódico Renacer que se edita en Argentina y ahora mismo se encuentra en Neuquén una pregunta ya específica respecto a la colectividad boliviana hoy escuchamos la interpretación que hacía el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior que decía seguramente en Argentina va a haber una recesión no hay duda de aquello por tanto las remesas van a bajar significativamente es decir la platita que mandan los bolivianos que se van a la Argentina a trabajar o que ya están viviendo allá hace muchos años y le envían a sus familiares aquí para bueno pues sobrevivir para ir adelante con sus gastos y todo lo demás o finalmente para hacer algún tipo de inversión ¿qué está esperando la colectividad boliviana? ¿cuál es el sentimiento que tienen más allá de los temores que puedan haber respecto de ciertas persecuciones de ciertas ciertas diríamos restricciones en cuanto por ejemplo a la ley de migraciones que ha sido tan generosa hasta ahora con los bolivianos en fin en general el cuadro de situación a los bolivianos ¿qué les espera en particular allá en Argentina Guillermo? Sí, mira con respecto a lo que es los residentes bolivianos en los últimos tiempos no ha habido gran migración de Bolivia hacia Argentina por ahí fue casi históricamente casi empatado en los últimos años evidentemente por la crisis económica que se vive en Argentina grave desde hace por lo menos más de una década por ahí el tema tiene que ver con con que hay una idea en Argentina y creo que en todos los países de la región y del mundo de que la preferencia es hacia los nacionales una preferencia en cuanto a todo tipo de beneficios y por sobre todo son sacarle a los que son extranjeros es su condición de extranjeros para no atenderlos en la salud para no darles educación para no darles ningún tipo de prioridad y para el maltrato continuo que se tiene por una cuestión evidentemente racista también porque el Estado argentino es racista no solamente contra los bolivianos sino es racista porque fue fundante como política de Estado entonces no hay un buen panorama no hay un buen panorama porque es quita de derechos y lamentablemente en un país extranjero el que tiene menos derechos en el extranjero de acuerdo bueno Guillermo te agradecemos como siempre la generosidad que tienes de charlar un ratito con nosotros vamos a estar atentos obviamente te estaremos contactando todo el tiempo y claro cuando estés por aquí por la paz será un placer tenerte acá en tu casa te mando un afectuoso saludo un fuerte abrazo y bueno pues estaremos en comunicación más adelante Guille ¿te parece? si como no abrigo las órdenes y bueno esperemos que no se olviden de Argentina porque bueno hay acá cerca de 2 millones de bolivianos y ya se anticipa como es el panorama me parece que el Estado boliviano debe estar trabajando y pensando también en esta situación para atender las necesidades de los bolivianos en Argentina ojalá que lo vayan pensando ojalá que así sea simplemente una duda última un pequeño paréntesis Patricia Bullrich ha sido confirmada como ministra va a tener algún cargo a mí honestamente me asusta que ella pudiera por ejemplo ser la ministra de seguridad que ya lo fue durante el gobierno de Macri ¿existe esa posibilidad? ¿se ha hablado algo de aquello? Ella dijo que no que no iba a asumir pero evidentemente están armando en este momento sus equipos y Milley no tiene una estructura como tiene el PRO seguramente va a ser jefa de gabinete o algún puesto de relevancia por ahí no ministra de seguridad ella dijo que no quería repetir lo mismo pero veremos está todo en danza en este momento y puede ser cualquier cosa porque no te olvides que por ejemplo ahora un abogado outsider que era de famosos desde el futuro ministro de justicia que es bastante importante porque bueno todos conocemos las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner pero Macri tiene muchas más causas que Cristina y el ministro de justicia determinante para ver la posibilidad que tiene Macri de salir impune o no de sus varias causas que tiene entre ellos el de envío de armas a Bolivia de acuerdo y así como Macri va a tener una mejor situación un mejor horizonte Cristina también la va a tener complicada probablemente no es cierto así que bueno vamos a tener materia para estar molestándote cualquier ratito Guille un fuerte abrazo y gracias de nuevo un saludo afectuoso para ti Guillermo Mamani periodista de Renacer desde Neuquén en Argentina narrándonos sus percepciones después de la jornada de Balotage ayer con el triunfo aplastante del señor Javier Millet hacemos la pausa Diego o tienes algo más no decía iba a decir simplemente que que pasará con aquel juicio político a la corte suprema de justicia seguramente será archivado por el nuevo gobierno de la Argentina veremos que sucede bueno vamos a la pausa ahora sí enseguida estamos de regreso tenemos más para compartir aquí en el central aguárdenos